Bueno Pato, primero muchas gracias por atendernos y en segundo lugar te quiero preguntar ¿Cuál es la situación de Chévere hoy en día? Teniendo en cuenta, como te comentaba recién en privado, que hace muy poquitos días nada más estuvimos hablando con los ex integrantes de Chévere, lo pongo en signo de pregunta que han formado nueva banda y que se llama ¿Es lo que hay? ¿Qué está pasando con Chévere, Pato? Bueno, exactamente como está todo a la vista, los integrantes del grupo, los chicos que estaban acá hasta antes de la pandemia, resolverían en este último tiempo un grupo para ellos y se retiraron de la banda Así que nosotros estamos en este punto planificando cómo hacer para reintegrarnos nuevamente al circuito Ajá, cuando vos decís nosotros, ¿a quién haces referencia, Pato? Y yo hago referencia al Beto Guillén y a mí Claro Se viene siendo cercano a nosotros, pues, estaba el Turco Julio que estaba trabajando y que posiblemente también siga No posiblemente porque en este último tiempo también que los cantantes solistas han salido a ocupar la plaza ellos solos con las bases, con las pistas y bueno, si no, bueno, será un grupo nuevo, una gente nueva ¿Y están ustedes buscando nuevos músicos, nuevos cantantes? Sí, sí, estamos en esa tarea Ya cuando los chicos plantearon que querían retirarse bueno, a partir de ahí nosotros empezamos con la búsqueda de la gente y posiblemente en no mucho tiempo ya tengamos este nuevo equipo parado para salir O sea, básicamente, Pato, tenés que armar un chévere desde cero con esto Exactamente, así es igual Y nuestro proyecto con el Beto es tirar esto y que pasan las elecciones del 14 de noviembre Ah, bien Para salir ya va a decir, bueno, sí me puedo comprometer puedo tomar compromisos para hacer, no sean económicos o de actuación Entonces, esto es lo que pasa con una base más firme porque hoy por hoy, en esta situación que el país vive, estamos todos en el aire Claro, claro, claro Ahora estamos muy lindos, todo el mundo sale, todo el mundo va Hay montones de gente en todos los eventos que se hacen, que son bailables Pero después del 14, ¿qué es lo que va a pasar? Pato, ¿y el turco Julio sigue integrando Chévere o también está en stand-by, digamos? Y él viene totalmente stand-by, porque él si sigue en el grupo lo puede hacer inmediatamente Porque su repertorio, en realidad, siempre el mismo Y los que no hay, me voy a decir, yo a partir del 1 de diciembre arrancamos Y él puede volver sin ninguna historia Siempre y cuando quiera le parezca bien o quiera seguir haciendo lo que está haciendo en este momento Claro Y eso lo que solvieron a su debido tiempo Seguro Así que Pato, bueno, están en proceso de casting, me decías Están en proceso de casting, exactamente ¿Cuántos integrantes van a incorporar a la banda en total? Y bueno, para volver a tener banda como era Serán unos, como 12, más o menos Claro, son muchas Son 30 más discos Dos intérpretes de teclados, o sea, el pianista y teclados Son 5 más dos percusionistas, mil personas, son 7 Más la guitarra del bajo, son 9 Y los cantantes, sí, más o menos 11, 12 personas nuevas Bien, ¿y cantantes tienen alguien en vista ya? Cantantes ya tenemos en vista, sí, sí, sí ¿Son cantantes de otras bandas o no? Son, este, también están haciendo ¿Para cuándo calculás que pueden hacer una presentación formal con la nueva banda de Chévere? Y esto sería aproximadamente, con un poquito de suerte, los primeros días de diciembre Perfecto